Diego Fernández de Ceballos, excandidato presidencial y militante del Partido Acción Nacional, PAN, participó en una entrevista con el periodista Luis Cárdenas en donde hablaron de la supuesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir en el nombramiento del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Fernández de Ceballos criticó que AMLO haya propuesto a Yasmín Esquivel, cónyuge del empresario allegado al mandatario, José María Río Bó, así como a Loreta Ortiz, exdiputada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y a Celia Amaya, excandidata de Morena en Querétaro. Por lo anterior, el excandidato presidencial dijo en entrevista, mientras siga agrediéndonos a todos, el presidente López Obrador es un rufián con poder. Asimismo, Fernández de Ceballos comentó que espera que la SCJN no se deje intimidar por nadie, sea un ciudadano cualquiera o sea el presidente de México. No hay impedimento legal para nombrar a militantes, excandidatos cuates. Pero dado que su virugación política desacreditó a la arroba SCJN en el pasado, debería haber un impedimento ético basado en el compromiso con la autonomía judicial y la división de poderes htps2.com.br.t.co.nhsv.com. Dennis Dresser, arroba Dennis Dresser, februari 5, 2019 Durante la plática con Luis Cárdenas, el panista recalcó que no le sorprende que AML opresione a la Corte para defender lo que considera legítimo defender y declaró, es una andanada de ofensas que en un solo mensaje, como Bill Porro, lanzó el presidente de la República contra la Corte, eso no se puede permitir. En este contexto, López Obrador defendió la terna que propuso para ocupar un puesto en la SCJN porque cumplen con los requerimientos de la ley y no existe impedimento por afiliación política. Los legisladores en el Senado de la República deben analizar los perfiles de los candidatos y ratificar al ciudadano que se desempeñará en la SCJN. Con información de SDP Noticias, El Universal y Twitter Fotos Proceso y SDP Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.